Yo 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 Vamonos a rescatar a alguien mas Vamos a pillar comida eso si antes de nada Bueno como veis Pues vamos a empezar a darle duro Bueno tengo para 4 comidas vamos a hacernos las 4 comiditas Lo vamos a ir a rescatar A la herrera Brenda La encontraremos o no la encontraremos La verdad es que no lo se Pero lo vamos a intentar Hoy vengo super happy flower Bueno Hay que echar agua a todo esto Aguanta no Aguanta vamos a cocinar un poquito Ya haremos un estofadito cuando estemos aquí Que nos valga un poquito mas la pena Que quiero hacer Oh tengo berenjena Si pongo la berenjena Claro lo que te pongo es semillas de berenjena Vamos a cocinar lo que ya mas o menos sabemos Esta ya esta No es información si ya lo se A ver mai Vale tomates Hago con Vamos a hacer Esto Esto que temo muchos Venga y vamos mejorando la habilidad de cocinita poco a poco Una mas me das Vale Venga pues ya esta ¿no? Efectivamente Vale pues tenemos la comida Tenemos el animo Lo que no tenemos es la energía También te lo digo Hmmmm Ja Falta energía Pero podemos hacer una cosa Podemos ir Parar en la primera isla Comer unas manzanitas ricas ricas Pero ricas de verdad Y así nos ahorramos de tener que parar y demás Tenemos medio día Yo creo que nos da tiempo Venga let's go Vamos 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 ¿Nos dará para llegar a la primera isla? Supongo que si ¿no? ¿Te imaginas que nos quedamos ahorita camino? Parados y somos un nuevo naufrago Y tienen que venir a rescatarnos ellos Sería la leche Vale porque vamos con la energía justa eh También te lo digo Uff Uff Llegaremos Yo espero que si ¿no? A ver espera 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 Vale todo recto Todo recto Va 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 Sigue 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 todo recto Sin parar Venga Vamos Vamos Un poquito Mitad de esta mina El agua se clarea Uuuuuh Vale vale manzana 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 Ya esta ya esta ya esta Justo justo eh Uy 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 Dale a la manzana Dale a la rica manzana Que campeón eres Vale ahora si Pero vamos Uff Esta parada viene Viene Uff como viene esta paradita eh Vale pues ahora si yo creo que nos va a dar con la estamina suficiente Como para llegar a la isla de abajo Ojito que es la isla de abajo a la derecha eh Tenemos Que bajar hacia abajo a la derecha todo linea recta Así Esta misma dirección tal cual Cordeamos un poquito si hiciese falta la otra Y listo Vale pues vamos a ver Si llegamos O no Es que fijaos que Que en alta mar Como baja la estamina eh Osea normal que te pida el juego Que lleves 18 comidas Pero si es que voy a llegar muerto de De lo que viene a ser de hambre Y osea de cansancio en si Madre mia En busca de la nueva isla En un camino que parecía perdido Vendrá una ballena y nos comerá Nos convertirá en pinocho Seremos el de peto que busca a su hijo Mira el mapa Mira el mapa que lo mismo Ojo Ah vale 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 Sigue Sigue el rumbo Sigue el rumbo marinero No te desvíes No te desvíes con esta música épica Marinero de agua salada Marinero de agua dulce El caso es que vamos a la mitad de energía Y no sabemos donde esta el camino Lo bueno es que solo tenemos que llegar y encontrarla Ojo Ojo Acercamos a isla Acercamos a isla Vamos Ojo Estamos en la isla por si Si no Si 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 Hemos hecho el caminico Vamos Increíble Ojo Cangrejito Cangrejito eh Vale pues Hemos llegado Hemos llegado A ver a ver a ver a ver a ver Como funciona este arcojo Tiene mas tierra Ojo A ver Como funciona esto Ah por aqui hay mas tierra y hay algo mas Pero podemos ir por arriba Vamos ir por abajo Bueno 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 Aquí voy a gastar esta china eh Ya te lo digo yo Podemos cruzar por encima de esto si Vale Vale vamos a recoger esto Que tiene pinta de ser como nuevo No puedo eh No puedo con esto claro Con la pala Vale con la pala si Uhhh arrocito claro que el arrocito necesita mucha agua Espera Vale vale nos llevamos arroz Bueno 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 que se vienen las paellas niño A ver a ver Tanto hay que comer agua eh Come Come muchacho come Eso es Venga nos quedan tres eh Ojito Que tenemos que llegar A salvar A Brenda la herrera Que vete tu a saber donde esta esta muchacha Mira Mira pero esto que son... 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 Agua Si no se paso por aquí con la barca Ay la virgen A ver quieto, 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 pongo el mapa Vale hay que seguir hacia abajo Vale, 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 vale Seguimos hacia abajo, seguimos hacia abajo Que ojito eh, ojito Vale, se enojo Vale, se enojo La que tiene muchas ramas en principio no se puede atravesar Vale, seguimos por el agua poco profunda Madre mía como van a acabar los mocasines Enpapadines Bueno al menos no llevamos arroz Oye que quizás que no Vale, y Brenda ¡Berenda! Yuhuuu Uy, pasa arroz Para, 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 para Venga, otro poquito de arroz Las semillitas, semillitas quiero yo ¡Olé! ¡Olé semillitas de arroz! Venga, ya tenemos que plantar dos Con esto no vale Vamos a economizar lo que viene a ser la energía ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No habéis arbustos? ¡Espato tortugas! ¡Oh! ¡Ojo eh! ¡Ojo matojo! Vale, no hemos visto la zona de abajo Pero bueno, yo creo que no nos va a hacer falta Seguramente este por aquí ¡Oh! Empezamos con los, con los ¡Uh! ¡Tesoritos, tesoritos! ¡Ay, ay! ¡Huerdaca! ¡Vamos! Machatarrilla A ver, a ver, a ver, a ver Ahí lo tenemos, machatarra Tenemos un montón de cofres en estas islas, eh Ahí está ¡Pimienta de jamaica en polvo! ¿Hasta aquí ha llegado la pimienta de jamaica? ¿O es que no la transportamos nosotros? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oh! Ya la hemos encontrado ¡Vale, vale, vale, vale! Pues a la exploración es la solución ¡Llévate cofres! ¡A mogollón! ¡Eso es! Vamos a pillar todo antes de rescatarla ¿Vale? Que esté allí mirándonos como diciendo ¡Oh! ¡Que estoy aquí! Mira, es que está enfadada como diciendo ¿Qué pasa? ¿A la mesa rescatarme antes? ¿Qué pasa? ¿Que tengo que rescatar a todo el mundo? Oye, la virgen, ¿qué es esto? Hay que buscar ¡Uy! Y toda trampilla esta para meter escaleras ¡Uy! Vamos a buscar Lo otro Vamos aquí Vamos a comer un poco Venga, come, come ¡Ahí! ¡No, no! ¡Ahí! Dale, dale ahora ¡Ojo! Vale, tenemos arroz Para hacer comiditas Verás que arroz con pescadito me voy a hacer Muy rico, rico Venga Ahí Pasa Pasa arroz de aquí Dale, calla Vamos que nos vamos a llevar arrocito Por todos los laditos Eso sí, el arroz necesita bastante agua Más, 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 más Ok Y se acabó ¿Y por dónde puedo subir? No he visto zona para subir por aquí Por este lado de la isla Pero a lo mejor por el otro A ver Echamos un vistazo rápida A lo mejor eso negro que es ¿Será mina de carbón? ¿Mina de lo que sea? ¿Será por dentro y salgas en la montaña? Bueno, vamos a hablar con... Y luego nos metemos en... En la cuevecilla Echar un vistazo rápido ¡Oh! ¡Oh Mike! ¡Buenos días! Me alegro de verte Es duro, estás por aquí sola Pero me encanta este paisaje Y aquí con cara felicidad tiene Y luego la otra que estaba enfada como una mula Aunque nos dirigíamos al... Al lejano norte Me gustan estos vientos tan cálidos ¡Ay! ¿Has encontrado a los demás? Sí, tenemos un campamento Es increíble Por lo visto está súper bien cuidado Y sí, mientras tú estabas aquí atascada ¡Fantástico! Venga, me encantaría volver contigo A estar con todos reunidos Cosa muy curiosa Te lo cuento luego Perfecto Ahora volvamos con los otros ¡Qué emoción! No volvemos Te quedas aquí para siempre Que los demás ¡Oh! Vamos a comer... Otro poquito Mucho como un gancrejillo por ahí esconderse O algo similar ¡CUEVA! ¿Qué tenemos en la cueva? Todo esto lo investigamos Más que nada para... Para luego cuando nos manden a hacer más cosillas Que me imagino que tendremos que hacer luego más cosillas Eh... Tener un poco de... De tiento... ¡Oh! Y porque hay tesoros, claro ¡Oh! Y arriba hay otra nota Bueno, bueno, bueno La isla de las notas, niño Por aquí es como otra salida, ¿no? Hemos salido... ¡Oh! ¡Shit! Entonces si yo sigo por aquí Cogemos lo de antes, ¿no? Bueno, esa es... Lo que le falta siempre una escalera Y esto es... Una nota El campamento eterno Fragmento 1 de 5 Artefacto de la sabidur... De la sabiduría tradicional Han pasado muchos años Desde que me hicieron Con el triunfo del desafío de los principios Son muchos... Que se me ha puesto Y voy a dedicarme Un tío fortachón Que dijo ¡Nadie puede conmigo! Venga, vamos a por otro momento Son 5 y... Creo que ya tengo... Por lo menos 3, ¿eh? Vamos a ver si vamos por el tercero o por el cuarto Ya no lo sé A ver cómo subimos ahí arriba ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? No me bordes por ahí Aquí no puedes bajar, ¿verdad? Pues por ahí sí, crack ¡Baja por ahí, hombre! A ver, a ver... Un coste de cueva Con un tinte de... De ojo cuidado 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 ¿Cuál es esta zona? ¡Uh! Vale, está Pues voy a... Voy a volver de momento Voy a volver antes de liarla más Porque me voy a quedar fin así de esta mina Por haber perdido por el mundo Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Venga, vamos a volver a casa Que seguro que nos empiezan a decir Eh... Constrúyeme una casa Constrúyeme una casa Y te enseño, y te enseño, y te enseño Ya lo verás Oh, oh Era aquí, ¿no? Sí ¡Uf! ¡Venga! ¡Berenda! Mira que cara felicidad Y de... ¡Uf! Venga, vámonos Volver ¡Volvamos! Bueno, pues ya estamos aquí Todos reunidos ¿Qué hacemos con la vida? Habla con Charles Pues voy a hablar con él Y voy a dormir Así, del tirón De una Y vamos a pasar una noche en la cama Que ya es el día también, eh Ya te cuento que una noche Me he coincidido a dormir en la cama No nos viene nada mal ¡Madre mía! ¡Madre mía! Aquí, aquí, Charles Aquí, lo sé, lo sé ¡Ah, hijo mío! ¡Aco! 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 Chicas Supongo que has venido a decirme Que las has encontrado a todas ¡Hijo! Estoy tan increíblemente agradecido Porque ya estamos todos juntos ¿Sabes, May? Como capitán Eres responsable de tu tripulación Y de lo que les pasa a ellos Aunque no dependa de ti Si os sobreviene Si os sobreviene algo Como una maldita tormenta A ti y a tu tripulación Tienes que hacer todo lo posible Para que vuelvan a estar seguros Yo no puedo hacerlo A causa de mis heridas Que aún maltratan mi cuerpo Pero tú, hijo mío Has ocupado mi lugar Y nos has devuelto A toda la tripulación Sanos y salvos Estoy tan agradecido Y tan orgulloso De tenerte conmigo En este viaje Un viaje en el que Ahora podemos dirigirnos De nuevo Hacia un futuro brillante Un futuro en el que Hemos luchado Desde el principio Hijo Estamos todos juntos Pero la tripulación Aún necesita tu ayuda Teresa Cecil Brenda Necesitan un techo Como tenemos Todos los demás Las casas Las casas Logan y tú Formáis un buen equipo Habla con él Y ayuda a construir Las últimas chozas Que vamos a necesitar No, sí Vamos a ver Entre tú y yo Vale, papá O sea Que ellos sabrán mucho Sí Pero a día de hoy Tengo un lagrimón en el ojo Parece que está llorando De emoción De emoción A día de hoy me dicen Hace esto y yo lo hago Pero ellos sólo hablan Así Entre tú y yo En confianza Vale Que lo sepa Ya está Se acabó la conversación ¿Ves? En cuanto le he dicho eso Ha dicho Bueno, pues hijo Apáyate como puedo Habla con Logan Hablaremos con Logan Despierta Me ha faltado un milímetro de línea ahí ¿Eh? Seguimos de noche Porque yo lo hago No es otra cosa A ver, Logan Logan Espera, espera, espera Espera que les conozco ¿Dónde está Logan? ¿Quién era Logan? ¿Este o este? ¿Quién era Logan? ¿Este o este? Oh, shit Me parece que era este Vamos a ir a hablar con Logan Arriba Ya no recuerdo quién era Logan Qué desgraciadita Qué vividita Bueno Mantenerme el fuego Dios encendido alguna vez En la vida ¿Cómo está esto? Espera, espera, espera Espera, espera Espera, Logan Aguántamelo Que como esto se nos estropea Nos quedamos sin cultivos Madre mía, niño Madre mía, niño Madre mía Claro, es que es lo que tiene Tener tantos cultivos, chavales Es lo que tienen Hay que cuidarlos Y los cultivos requieren Tiempo y dedicación Eso sí, vamos a tener que hacer un estofadito ¿Eh? Para... Para arreglar esto, eh Vamos Eso es Cuidado con los cultivillos Que nos quedan sin agua, eh ¿Tú estás porque tienes flores? No No, no, no No, no, no No, no, no Ya está, ¿no? Vale, vamos a echar un cubillo de agua Ahí lo tenemos Échate... Échate un cubillo de agua Venga, vamos a regar esto en un momentito Porque los cultivos parece que no Pero son súper importantes, eh Empezamos por aquí en medio Vale, es lo que te va a permitir tener energía constante Para hacer los estofados En un futuro seguro que lo necesitamos para otra cosa Espera, 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 crack Venga, ahí Ahí Eso es Dale bien de agua a todo Uy, ahí tengo que acabar con la pala Pero lo voy a hacer después Venga, eso es Solo voy a... Solo voy a regarlos, eh No voy a... A cultivar más y a cosechar Quiero hablar con Logan Venga, ya se me ha ido un cuarto de energía con esto Venga, aún es de noche, eh Y aún es de noche No, ese no, que ya lo ha regado dos veces Que al final la ahoga, muchacho Eso es Eso es ¿Esto puedo regarlo? Tengo que quitar las... Creo que tengo que quitar eso, no? Sí Vale, ya está todo regado, ¿no? Sí Venga, vamos a pillar la pala Y le vamos a quitar la semillita Esto Eso es Buena cebollita ¡Venga, Logan! Que ya estoy contigo, crack A ver, se subió por aquí por la heladera Eso es Vale, sube, 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 sube Sube, sube Hasta la nube Vamos, vamos, vamos ¡Logan! 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 ¿Dónde está Logan, hijo? Aquí, aquí Ya, ya, ya voy, ya voy Ya te he visto, ya te he visto Oh, Mike Ya se ha hablado con todas las chicas que han traído hasta aquí Es increíble que hayan conseguido hacerlo Buen trabajo Y bueno, mientras no fuera probando esas islas lejanas Yo también me he aburrido Si es que... Si es que... Anda, quítate la hoja de la cabeza He creado los planos de las tres chozas Y he preparado las tres bases Lo único que tienes que hacer es completarlas Y así todos tendremos nuestro propio hogar Claro, para qué lo vais a hacer vosotros Que estéis aquí parados sin hacer ni el huevo, ¿verdad? Hogares temporales Si, pues no te vienes a construir otra casa, ¿eh? Va a entrar bastante madera para finalizar las tres chozas He descubierto que crecen muchos árboles en esta isla Para llegar hasta ellos solo tienes que adentrarte en un poco más en la zona interior de la isla Vale, perfecto No olvides que llamarte a comida Árbol estaría muy tediosa Bla, bla, bla ¿Para qué lo vas a cortar tú? Ya lo hago yo, no te preocupes Vale Vale, o sea que... A Brenda cerca de tu choza Venga, feliz construcción O sea, encima tengo que buscar Vale, pues ya tenemos aquí a Brenda Que hay por aquí piedras preciosas Y que le mola estar aquí arriba, ¿no? ¿Por qué no os ponéis todos abajo, eh? Tranquilitos Y me dejáis Es que de verdad Venga, sí, venga Dos talones de madera Un soporte de metal Y unos tarugos improvisados Y unos tarugos improvisados Vale ¿Te habéis apuntado a lo que hace falta? Porque yo... ¡Uh! Bueno, dos por uno, vale Me vale Dos talones de madera Unos tarugos improvisados Y una cuerda robusta Si le vuelvo a dar No me dice que los tenga, ¿no? Vale O sea que necesito muchos tarugos Muchas tablas Y... Y cosas varias Debería de ponerme aquí Lo que le va a... ¿Eh? A cada uno lo que le hace falta Y así no tengo que aprenderme de memoria Porque lo he leído así rápido Pero bueno, algo haremos con la vida Vale, vamos a ver Eh... Ok, no me acuerdo de la que era la cosa Ah, tablones de madera Tarugos, vale Esto necesitamos varios Ya tengo dos Vale, tablones que eran estos ¿Cuántos tengo? Uno Voy a necesitar por lo menos cuatro Solo para las de arriba Ah, no tengo más madera Bueno, una yo creo que podemos hacer, ¿no? Vale Vale, yo creo que para una me da Con lo cual Vamos a hacer un estofado Vale, ahora que es de día Vamos a hacer un estofado Uf, lo que pasa es que ya se nos está acabando el caprichillo Uf, uf A ver A ver, ¿qué requieres tú? Ya está creciendo todo Increíble Un soporte de metal y una puerta robusta Dos pegs Vamos a utilizar lo que hemos cogido contigo Y ahora vamos a por una maderita Vale, pues ya tengo una construida Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Hemos tenido un rescate Hemos tocado la plantación Vamos a construirle las casas En el siguiente caprichillo Nos iremos a buscar los materiales Terminaremos de construirle las otras dos casas Y después de eso ¿Qué? Construimos las casas Y luego habrá que buscar la forma de salir de aquí Construir un barco enorme Algo de eso, ¿no? Bueno, pues ya veremos a ver qué nos cuentan De momento espero que os haya gustado Uf, me ha ido hasta el fondo Shit Ah, vale Que susto, se va Se va a fondo plano sin tocar nada Es la primera vez que me pasa Bueno, pues espero que os haya gustado Y en el próximo Adiós, chao, chao Esto se va a fondo así Bueno